No entiendes, que hay fuego. Que pasa algo acá. Claro, hay como... Hay mucha comunicación. No quiero hablar mucho porque siento... Yo soy muy creyente, no tan católica como muy creyente. Si el señor quiere que sea pareja de esta niña, bienvenido sea. ¿Sabes lo que va a tener que remar si quiere ser pareja mía, Anita? ¿Cómo? ¿Cómo, Laura? ¿Por qué tiene que remar? Y bueno, sí, tiene que hacer un buen papel. Cualquier hombre. Bueno, estamos avanzando. Hola, Anita, lo último que te pregunto y no te molesta. Fede, tenemos... Hay que hacer una obra con tu abuelo, Federico. No es brillante. No, no, te pensás que no lo pensé. Es muy gracioso. Olvidate. ¿Qué edad tiene? No, mi abuela no solo es graciosa, sino que tiene unas salidas tremendas. No sé qué edad tiene, no digamos la edad porque se va a defender. No, no. Tiene unas salidas tremendas de... Sí, no, me encanta que te haya puesto incómodo porque recuerdo muy bien que el domingo me dijo te voy a poner muy incómoda el día que yo va al móvil. Así que me encanta que haya sido al revés. Ah, sí. O sea, que te hayamos sorprendido. ¿Cuánto pase de facto? La amenazó. La amenazó. Recién me dijiste para yo salir con vos, ¿cómo fue eso? La tenés que remar mucho. Pero para, para, para. Pero para, ¿qué me estás dando una chance? ¿Qué me estás dando? ¿Me estás probando? ¿Qué está pasando? Estaba avisándole como al resto. ¿Me estás avisando que estás dando una chance? No entiendo, ¿cómo se lee eso? No, estaban hablando de... Bueno, Fede, pero ¿cómo? ¿No estarías con Lau como si fuese tan fácil estar conmigo? Eso digo, como si tuvieses el terreno libre, digo. Claro, está bien. Te estás poniendo en un lugar de difícil. O sea, que hay que, como para estar con vos, hay que remar muchísimo. No, no me pongo ninguna pose, digo, la verdad. Me parece que no es así tan fácil. Perdón, ¿y por qué la tiene que remar tanto? No, me imagino que no, me imagino. Porque la tiene que... A vos te pregunto. No, normal, me parece que... ¿Sos celosa? ¿Qué tendría que hacer para remarla? A mí me cuesta enamorarme, de verdad. Si estoy con alguien me tiene que realmente pasar en el cuerpo. No es que tengo ganas de besar y bueno, ya fue. No, no, de verdad me cuesta. ¿Pero qué significa para vos remarla? Que Fede la tenga que remar, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer? No sé si le quiero... No sé, seré... Supongo que va a ser alguien que me... Sí, claro. Ah, Vivar es buenísimo. Que se las ingenie, claro. No te quiera a Vivar, ingeniéndolo solo. Es feo decirle a una persona qué tiene que hacer. Me parece que esas cosas se sienten. No, pero perdón, ¿sabés lo que dijiste vos, Laurita? La tiene que remar, tiene que hacer las cosas bien. No, no. ¿A qué nos referimos? No, él es... Él es... Hace las cosas muy bien conmigo como compañero. Realmente me pasó que compartí año nuevo y yo se lo dije a él. El ver cómo es él con sus amigos y cómo fue con mis amigos, que ni los conocía, también habla de cómo es la persona. Porque no es que está en pose con alguien. Él es así y realmente así como fue conmigo fue con toda su gente. ¿Por qué pasaron el año nuevo junto, Fede? Y eso fue muy lindo también. En casa, en casa hicimos un super asado. Yaguito hizo un asado muy lindo con todos mis amigos. Y también tengo que decir algo de lo que dice ella, exacto. Me parece que cuando estuvimos dos años seguidos trabajando en el show más grande de la tele, donde las luces a veces te marean un poquito. Donde golpe estás en un lugar donde tenés que estar muy bien plantado en la vida para saber que esto es un show, para saber que el éxito es arriba, es difícil y es importante entender que se apagan las luces y cuando se termina el programa, uno tiene que verse la cara y si quiere seguir en una relación de amistad o de lo que somos ahora, que somos, yo la adoro Laura y se lo digo siempre. Es una mina que estuvo con los tremendos míos, es una mujer que me hace reír, es una mujer talentosa, linda. No tengo más palabras de cosas lindas que decirle porque sabe todo lo que me pasa y lo que siento y lo que le digo, pero cuando se apaga todo eso y lo veo, la veo en un llorcito y en una remerita así de entrecasa, en casa, con mis amigos, con cómo se ocupa de tal vez hacer los postres de año nuevo y la veo con mis amigos y digo, esa mujer es hermosa, porque de verdad me parece que se apagó las luces del show y en mi casa sigue como... Tres días libres tenía Laurita, se fue a Carlos Pazaberto y la llevás al supermercado. Voy a ayudar a... Con todas las opciones que lea al supermercado. Yo me quería quedar en el shopping, ¿o no? Pero para, para, que hoy yo solamente las compro para que ella se ponga de año nuevo y me acompañe. Es compañera, si es compañera de todo, es compañera de Changuito también, al lado mío, sacándose fotos con la gente que le pide. Es compañera de todo. Al supermercado vas con tu novio, con tu marido, pero con un amigo es raro. Fui divertido, fuimos en grupo igual. Igual entramos a la super... Claro, fuimos en grupo, cada uno tenía una tarea. Exacto, cada uno tiene una tarea y una función asignada. A vos que te tocó postres. ¿Estaba rico? ¿Lo terminaron de comer? ¿Qué hiciste? Sí, obvio, lo terminaron de comer. De hecho, el de Pepe, el que hizo de tu amigo, lo llevamos ayer a la casa de Flor de la Belle, hicimos un asadito y el tuyo quedó todavía acá. Hoy le voy a dar un poquito a la tarde. Es genial, hice un postre con batallas y durazno. ¿Hay que tirarlo ya? Traté de hacerme la que cocinaba, ¿viste? Traté de aportar algo. Ahora, llevó lo de Flor de la Belle que hizo tu amigo. No llevó el tuyo, el tuyo, sino que lo quedó para él. ¿Qué hiciste? Claro, o estaba aseo o se lo quedó para él. Increíble. Se lo guardó. Fanny, Fanny. Fede, te quiero hacer una pregunta. Recién quiero volver a la cocina. Sí, mi amor. A la loculidad. A Laurita, a Laurita, haciendo el postre, en short. ¿Vos la veías como que ese era el lugar que ella tenía que ocupar en tu casa? La cocina, no. No, 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 no. Pero la imagen es la seducción. Había mucho como ser anfitrión y que la gente viva la casa como si fuera de ellos, ¿no? Entonces todos estaban en esa y yo la vi al lado que se manejaba muy bien y me encantó que haya esa presencia femenina en la casa. Y completaba, completaba el cuadro. La cocina no es su lugar. Esperá, esperá, no, no estoy andando a la cocina. Completaba el cuadro de la mujer en tu casa. Familiar, claro. No, no. La felicidad de 2017. ¿Era la única del panorama? No, 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 había novias de mis amigos, claramente había novia. Novia, sí, te vas a hablar de la vida. Obvio novia, pero ella no es mi novia, ¿no? Claro. Estaban las novias de mis amigos y algunas amigas más, pero no era mi novia. La novia de tus amigos, pero había otras amigas, Fede, no. Estaba solamente Laurita. Cayeron después más tarde. Sí. Sí, estaba Maru. Estaba Maru, que no es novia de nadie, es una amiga que tenemos todos en común. Y la verdad que, no, fue un lindo año nuevo. Pero ella, me encantó el rol de ella. Y no es la cocina, ese machismo de que la mujer tiene que ir a la cocina. Ni loco, a mí me encanta cocinar. No, porque a Maru no sabe hacer nada, Laurita. No, además, claro, me pones ahí y después salís medio intoxicado. Salís muerto de hambre. Como que no me conviene. Me quedó un cabo suelto cuando habló del soufflé de queso de Anita. Ay, no me quedó un cabo suelto. Pero ahí me quedó un cabo muy suelto. Porque vos dijiste que Anita no la conoces. Que probaste el soufflé de queso. No, a ella. ¿En dónde probaste el soufflé de queso? ¿Por qué es eso? ¿En tu casa? ¿En lo de Fede? ¿Cómo llegó a vos el soufflé de queso de Anita? El soufflé llegó así, de la siguiente manera. Yo hice temporada en Mar del Plata hace como cuánto, Fede? Como tres años más o menos. ¿Ah? Y él estaba haciendo temporada allá en Mar del Plata. O sea, desde aquella época. No, pero yo él ni me trataba, ni hola me decía. Pero Carmen, yo estaba haciendo temporada con Ferrancírez. Te invité a fiestas que nunca viniste. Ni en Pepe. ¿Ves que las cargas de Pebán tienen una fama loca? ¿Pero qué te pensabas que era, Laurita? ¿La invitabas a esa fiesta que iba? Ni loca iba a tu fiesta. No quiero decir lo que estoy pensando, pero... Sí, hola de leche. Las chicas de la temporada. No era una más, Laurita. No, la invitaba. Pero es que no la invitaba para nada. La invitaba porque la invitaba, hacía fiestas como en esa época. Hacía fiestas en casa y venían los elencos. Yo tenía buena onda con Ferrancírez y la invité a ella. Me acuerdo que a Sofi Makashi, o sea, a su elenco, a Rodri Esmeya y a algunas chicas más de su elenco, creo, una cosa así. Y era como que invitaba a todos los elencos. Y Laura nunca vino, nunca, sí, sí, me decía, sí, sí. Porque tenés que remar, ¿verdad? Bueno, está bien, tenés que remar. Nunca, nunca. El tema es el siguiente, Carmen nos invita al elenco de Ferrancírez a comer a la casa y nos hizo el pastel de queso, fideos a todo el elenco. Entonces estaba Carmen, toda su familia, incluido Fede, que se fue, que nunca lo vi y estaba todo el elenco de Carmen y todo el elenco de Ferrancírez, que yo estaba ahí. Entonces sí comí el pastel de queso de Anita y de Carmen. Estaba riquísimo. Pero, o sea, me acuerdo más de Anita y de Carmen que de Fede. La verdad que ahí no lo registraba. Después me tocó trabajar con él. ¿Y cuándo lo empezaste a registrar? Y cuando empezamos a trabajar juntos. ¿Lo bailando? Sumándome a esto que decíamos, es lindo cuando vos dejas de trabajar y después te ves por elección y no por obligación. Porque estaba buenísimo encontrar a Santayari y todo, claro. Pero es como, estás obligado a verte. Y sigue siendo vecino. Todo el año juntos, ¿y qué pasa? Todo el año juntos, ¿qué pasó? Y golpe, año nuevo juntos también. Es como, no paraban, ¿eh? Yo siento que te pegó que te diga que la tenés que remar porque vos debés ser de esos hombres que no la reman. Como que se le regalan. Cancherito. Sí. Ah, que se le regalan. Le molesta a tu costado cancherito. Mirame un segundo. Mirame un segundo. ¿Vos pensás que yo soy de ese tipo de hombres? No. No, puede ser que no. No sé. Aparentás eso. Aparentás eso. Aparentás eso. Tal vez no. Te apuró Laurita. Me apuró, me apuró. Acá hay muchas cosas que no estamos sabiendo. No, está acá vos suelto. O sí estamos sabiendo, ¿no? O sí estamos sabiendo. O sí estamos sabiendo perfectamente. Aparentás otra cosa. ¿Cuándo empezó la onda entre ustedes, chicos? No, no, no. La química. ¿De qué estamos? Del trabajo, del baile, de todo este verso que me hace. No sé. Creo que el primer día. Creo que el primer bailando que hicimos, el que ganamos. Sí. Sí, la verdad que empezamos a bailar y me pasó que me sentí cómodo. No sé. Ya con unas miradas. Ya como que me, viste, como que me, fue la mejor compañera que podía tener. Con los ojos nos decimos todo. En el ritmo de improvisación. Que ahí vos te tenés que mirar y entender con el otro. Y yo le hacía un gesto y era, bueno, vamos para acá. Y él te seguía. Año pasado. Año pasado. Sí, año pasado. Y ahí dijimos. El otro, hace dos años. Nos reconocemos, sí. Hace dos años. Ahí empezó la química. Ahí fue como, nos dimos cuenta de que conectábamos porque era, es para acá, es para allá. Es este, es el otro. Bueno, por eso tu expareja estaba tan celosa, ¿no? Porque veía a ese. ¿A quién le hablás? A Fede. A Fede. No, 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 no. A ver, a ver, no, no. El primer año que hicimos el bailando, no pasó nada. El primer año que hicimos el bailando, habían celos. No, 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 no. No, no es que no pasa nada. Estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no pasa nada. No, claro. El primer año no. El que ganamos. Me dejan todo picando. Dejan aplaudirte, por favor. ¿En cuánto termine esto? Menos mal que no está carne. En una hora más terminan con la hora. Es un paso de comedia, ¿eh? Sí, sí, genial. Es un paso de comedia de Dátula o de Sergio Marcos, guerra, terrible. No, lo que quiero decir es que en ese año los celos estaban de mi expareja, porque mi expareja tenía celos y era una relación así, no es que especialmente con ella. Bueno, pero por lo que vimos en los chats tenía celos de todo el mundo, no solo de Laurita. Claro, bueno, es un poco lo que explicamos nosotros en la primera gala del año pasado. De tu vecina, la que tenía el chino, digamos, todo le generaba celos. ¡Suscríbete al canal!